Los que te conocemos fuera de cámara, los que te conocemos como amigo, pues sabemos que eres muy diferente a lo que tú grabas, dices en redes sociales. O sea, ese personaje es Víctor Bogarín de Facebook, es para hacerlos enojar, como digo, hacerlos reír, enojar, que me rayen la madre y al siguiente día, otra vez, estarlos ahí. Sí, porque yo en experiencia propia tengo la experiencia que platico contigo, finanzas, oye Tony, listo, porque tienes que hacer esto con tus finanzas, no seas tonto, ponte las pilas, consejos, toda esa parte. Y yo estoy en la creencia que cualquier persona que llegara a marcarte y pedirte un consejo de los gallos, si te viera en redes sociales no se animaba. Pero si te habla, si te conoce en la calle y dice, le voy a preguntar de los gallos, yo estoy 100% seguro que se lo respondería sin ningún problema. Ahorita no hay una persona que me puede decir, ah, Bogarín, mi mamón, lo vi, le pregunté algo y me mandó la chingada, o no tomé una foto con él, o que fue mamón. Yo fui la primera persona, y Tranquilino lo hice, hice una entrevista con la Tranquilino y lo va a subir. Tú fuiste el primero que viste el trabajo de los pastores. Y empezaste a dar reconocimiento a los pastores. Tú fuiste el primero. Porque yo sé cuál es la chinga de los pastores y de los empleados, o sea, yo, y siempre mi padre me encocó eso. Siempre trata a los empleados como si fueran tu familia. Siempre, siempre. Entonces, esa parte yo la tengo. Yo soy humilde donde tengo que ser humilde, y soy mamón donde tengo que ser mamón. En Facebook tengo que ser mamón para cargar la atención. O sea, yo no gano dinero con el Facebook porque ya ves que los tienen bien bloqueados en todas partes. Pero en el mundo gallístico yo lo hago porque, o sea, para llegar a ustedes, mi gran sueño es siempre ser el mejor. Porque así me enseñaron de chico. Si vas a vender tamales, Víctor, que seas el mejor tamalero en todo el pueblo. Si vas a vender medicina, que seas la mejor medicina que hay en el producto. Si vas a vender gallos, que seas el mejor gallero. Si vas a ser pastor, que seas el mejor pastor. O sea, yo por esa parte, yo quiero ser el mejor en todo lo que hago. Que a veces lo cumplo, a veces sí, y muchas veces no. Por el enfoque, ¿no? Porque me desenfoco. O sea, yo sé que yo tengo la habilidad para ser pastor del año o partido del año. Tengo la habilidad para hacer eso. Pero cuando me desenfoco, que en las redes sociales, que pasa una cariñosa por mi frente a mí. O que, mire cosas. Que me pierdo el enfoque es cuando no logro mis cosas. Cuando ya no se ve logrado el objetivo, la meta, ¿no? Y yo siempre, siempre me echo la culpa a mí.